¡Hola, PanaBloggers! ¡Yeah! Se oye muy tonto ¿Qué más da? ¡Hello, PanaBloggers! ¡Yeah! Y comenzamos con el vlog de hoy En el vlog de hoy te voy a decir algo que regularmente escuchamos o a veces decimos Porque yo también lo he dicho Es eso que pasa siempre cuando te gusta alguien Bueno, no pasa siempre pero la mayoría de las veces El rollo está así Cuando a ti te gusta alguien a veces esa persona te ignora Por lo que sea Porque no le gustas, no eres su tipo, porque son amigos o lo que sea Entonces casi siempre andas diciendo Es que a mí me ignora y yo tanto que la quiero, tanto que lo quiero, tanto que hago por él o tanto que hago por ella Y ni siquiera me toma en cuenta Pero a veces no nos damos cuenta que así como esa persona te está ignorando a ti Así tú también estás ignorando a otra persona más Siempre pasa ¿Por qué digo esto? Siempre existe una persona que le gustas No importa lo que sea, de que estés feo, de que seas raro, medio extraño o lo que sea Siempre existe alguien a quien le vas a gustar El rollo es que esa persona a la que le gustas no te lo dice Y no se lo menciona a nadie Por vergüenza, por miedo, por lo que sea Pero mientras alguien te ignora a ti Tú estás ignorando a alguien Y sí, creo que el vlog de hoy ya se ha acabado No, no se crean Bueno, es que en sí no tengo otra cosa que decir Pero va todo más rápido Cuando alguien te gusta y te está ignorando Tú te enojas O incluso llegas hasta a Te llega hasta a caer mal a esa persona de tanta cosa que haces Y pues te ignora Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros estamos igual que esa persona Hay alguien que le gustamos Y por más que esa persona que le gustas Por más cosas que haga Tú no la tomas en cuenta Porque no te llama la atención o por lo que sea O ni siquiera te lo han mencionado Pero tú ni por aquí te pasa a esa persona Entonces, pues caemos en una No sé cómo llamarlo Incongruencia, incógnita No sé Siempre que alguien te ignora Pues sí También recuerda que existe la posibilidad De que tú estés ignorando a alguien sabiendo O sin saber Así que bueno Solamente te quería mencionar esto No importa si eres feo Hay alguien que te quiere ¿A poco alguien me quiere? Sí, alguien te quiere No importa cómo seas El problema es que no te lo ha dicho O no se lo has preguntado Pero siempre existe ese rollo de que uno siempre dice No, es que nadie me quiere O cosas así Pues no, no es verdad Alguien te quiere No más que no te lo ha dicho Y bueno, eso es todo por el vlog de hoy Tampoco sin chiste Pero pues es algo que pensé en la semana Que me quedé analizando una situación En la cual Una situación en la cual yo vi Y dije Qué ironía Este chavo está ignorando a esta chava Pero la chava no se da cuenta Que está ignorando a este chavo Y pues bueno Quise comentárselos en un vlog Y bueno, yo ya me voy Tengo cosas que hacer Como siempre Pero bueno Ya lo sabes Suscríbete aquí arriba Dale like Y todo ese rollo Si te apetece Compártelo a toda tu gente A todos los que tú conozcas Si te gusta o no te gusta Tú pásaselos A lo mejor les gusta a ellos Y ya Pero bueno Eso es lo que yo te digo que hagas Si te apetece Ok Y otra de las cosas que No sé si al principio se dieron cuenta Que les dije Pana bloggers Así los voy a llamar a ustedes Si es algo un poco copión He visto que otros bloggers Usan algún término Para lo que son sus Sus seguidores O los que los ven O lo que sea Creo que se oye bonito Pana blogger Tú eres un pana blogger Porque estás viendo mis videos Bueno Si te gusta lo que hago Y estás de acuerdo Con lo que yo digo Pues Está bien decirte pana bloggers Yo en lo personal Yo soy un rutilófilo Yo soy un lata fan Y ¿A qué viene esto? Bueno Si no sabes qué significa eso Es Los rutilófilos Somos los que vemos El vlog de J.P.L.I. Rojo Y los lata fans Somos los que vemos La lata Esos son canales de YouTube Para los que no sepan Y los que ya saben Pues saben ¿De qué les hablo? Y se me ocurrió Ponerles a ustedes un nombre Si quieren Y si quieres Pues ve y compártelo A sus amigos Y les Soy un pana blogger Y si quieres Haz ponchi, ponchi Yo seguiré Porque esto me gusta Me gusta hacer cosas Que a algunos les asusta No soy un monstruo Tampoco Pero si quieres Y bueno Yo ya me voy Y como siempre lo digo Espero te vaya muy muy bien No eso Eso nunca lo digo verdad Pero bueno Lo voy a empezar a decir Espero te vaya muy muy bien En esta semana Que todos tus proyectos Sean realizados Las materias Las pases Bueno échale ganas ¿Verdad? La chava de tus sueños Te diga que sí O el chavo De tus sueños Te diga que sí Pero bueno Yo ya me voy Espero que te vaya muy bien Y como siempre lo digo Dios te bendiga Nos vemos Adiós